En el marco del Día del Ejército Mexicano, el 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, en coordinación con la Autoridad Municipal de Florencio Villarreal, llevaron a cabo un acto cívico-cultural en conmemoración al 107 aniversario de la creación del Ejército Mexicano. El programa se realizó en la Plaza Principal del Municipio. Por su parte, Marcos González Rodríguez, comandante del 48 Batallón de Infantería con sede en Florencio Villarreal, reseñó la creación e historia del Ejército Mexicano y de la importancia que implica la presencia de los militares para salvaguardar la soberanía nacional. Ejército Mexicano, institución integrada con mujeres y hombres que son reflejo fiel de la diversidad social, étnica y cultural de nuestro país, herederos de nobles tradiciones que se fueron acrisolando con hazañas de muchos mexicanos que lucharon en la independencia, en la reforma y en la revolución. Por su parte, Wilbersight García Trujillo, alcalde de Florencio Villarreal, reconoció y felicitó al Ejército Mexicano por el gran trabajo, ya que contribuye de manera importante con los municipios en el fortalecimiento directo a la seguridad de todos los mexicanos. Agradezco al Coronel de Infantería por haber dado la oportunidad de que en esta plaza cívica del municipio hayamos tenido tan conmemorativa ceremonia. Solo felicitar a todo el heroico batallón, como mexicanos nos sentimos orgullosos de contar con un ejército de este nivel y sobre todo también me siento orgulloso de que en esta cabecera municipal tengamos un destacamento del 48 Batallón de Infantería. Al término del acto cívico-cultural, los uniformados recibieron regalos por parte de instituciones educativas de nivel básico y un desayuno. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.